Lamentablemente, la madrugada de hoy, Jaime García Valentín, un hombre de 67 años, perdió la vida a causa del COVID-19 esperando una cama UCI en el hospital El Negreiro. Sus familiares, hijas, primos, sobrinos, fueron a diferentes hospitales y clínicas buscando una cama para que recibiera atención en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, don Jaime no resistió. Vamos a conversar con Freddy Vicencio, sobrino de don Jaime. Señor Freddy, buenos días. Nuestras más sentidas condolencias. Usted nos indicaba que ahora también temen por la salud de su tía que se encuentra en el hospital Negreiros a la espera de una cama UCI. Muy buenos días. Efectivamente, señorita, el día de ayer toda la familia se movilizó en encontrar una cama UCI. Estuvimos cerca hasta las 2 de la mañana en diferentes puntos. Fuimos a casi todas las clínicas en las cuales nos negaron o no había. Estaba colapsado el sistema. Efectivamente, mi tío no resistió y hoy día aproximadamente a las 3 de la mañana falleció. Y ahora el temor más grande que tenemos es que acá está mi otra tía, que es la hermana menor de mi tío. Y relativamente no hay cama sucia que hay en Negreiros. Nos sentimos impotentes. ¿Qué podemos hacer? No sé. Perdimos a un familiar. Y perder a otro familiar ya nos va a tumbar al suelo. Estamos realmente destrozados. No sé en qué momento. ¿Cómo ustedes nos pueden ayudar, por favor? ¿Qué significaba aquí en el hospital Negreiros? No hay cama sucia. No hay, no hay. Y no pueden derribar a otro nosocomio porque tampoco no hay las camas sucia. Ya que de acá de Negreiros nos dijeron que lo derivan al sabogal. Y en el sabogal no hay, no hay. Y mi tía nos acaban de comunicar que está saturando en 84, 80, 80 ahorita. Imagínense, está bajando y ella sí o sí necesita la cama UCI. Nos sentimos impotentes, señorita. Muchas gracias, señor Freddy. No sé si tienen alguna consulta en estudios. Es Fátima, Cristian, con la lamentable situación que se está viviendo. ¿Con cuánto tiempo la señora llegó y estuvo esperando que se la deriven a UCI? Bueno, quien ha fallecido es el señor Jaime, el hermano de la señora. Él ha estado esperando, ¿desde cuándo está esperando su tío una cama UCI? Está esperando la cama UCI desde hace tres días ya, tres días, en los cuales se ha ido empeorando la saturación. Llegó un momento ayer donde ya había llegado la saturación a 82 y seguía disminuyendo. Y en realidad la parte de su plumón ya había sido dañada ya del 80%. Realmente nos sentimos inocentes, por favor, nos podrían ayudar en el caso de mi tía. En mi tía ahora queremos salvarla porque ella necesita sí o sí la cama UCI, por favor. Ahorita tenemos comunicación externa con un familiar que está cruzando información. Efectivamente, que ahorita está saturando 80, por favor, alguna solución a este problema, por favor. Fátima, Cristian, ¿alguna otra consulta con usted? Por favor, que se diga desde aquí los nombres de estas personas, sobre todo de la señora que necesita ahora mismo cama UCI. Y, bueno, invocar desde aquí al gestor de camas, al Ministerio de Salud, alguien que pudiera ayudar para hacer el traslado a la ubicación correspondiente. Recomplejo. El que falleció es mi tío Jaime García Valentín, y la que se encuentra ahorita en estado crítico es mi tía Gladys García Valentín, hermana del fallecido. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 6'5", 6'5". Ella es menor que él. Por favor, ayúdenos, por favor, de corazón. Claro que sí. ¿Cómo se llama la persona con la que hablas, Karen? Karen, por favor. Él es el rey, el incencio, es el sobrino de don Jaime que perdió la vida y sobrino también de la señora Gladys, que necesita una cama UCI en estos momentos. El número de telefónico, Karen, por favor, hay que hacerlo mención para poder ver la forma si alguien se comunica con él. Su número de telefónico es el 943-99-4801. Les voy a agradecer de todo corazón. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.